¿Cuál es la necesidad, Dreamworks? Os iba bien, erais la única compañía que no se mandaba cagadas de forma consistente. Erais la excepción, teníais una trilogía que, si bien no era una obra maestra, era buena. Habíais hecho el triplete, dos más para la penta. Y de golpe, visteis a las otras compañías haciendo mierda y dijisteis ¡Yo también quiero hacer mierda! Esto es Kung Fu Panda 4. Vámonos. La película empieza con unas cabras picando en una mina, cuando de repente las luces se apagan porque es así de fácil apagar una antorcha. ¡Y aparece Tai Long! Así es, soy yo, Tai Long. No puede ser. He regresado para apoderarme. ¡Sí! ¡Lo habéis oído! ¡Es Tai Long! Que desde luego que no está en el mundo de los espíritus y está aquí ahora mismo. Ignorad las escamas. Primero que nada, que no me traten de vender que la villana puede confundir a cualquiera cuando se ve claramente que es un lagarto. Segundo, ¿por qué lo está anunciando? Si pretenden engañarnos a los espectadores, mal trabajo de entrada. Pero funcionaría mejor si se callase y nos dejase la duda de qué está pasando. Y si es por engañar a los personajes, ya lo están viendo. No necesita anunciar nada y así solo queda más sospechoso. Ah sí, y esto lo dejo aquí. Nadie se interpondrá en su camino. Ni siquiera el gran guerrero dracón. Será útil más adelante. Cortamos a los padres de Poe, que nos introduce en una transición a Poe peleándose con una mantarraya. ¿Cómo han sobrevivido esos niños? Porque entre los jugos gástricos del pez y las hostias que se han tenido que meter, tendría que haber salido un paquete de carne picada. Y vuelve a casa mediante el cliché de anime de llegar tarde, pero sin tostada en la boca. Y siendo justo, este hubiera sido un buen momento para hacer una referencia. Solo que con la gaza entera o algo. ¡Soy guerrero dracón! Era, soy y lo voy a hacer siempre. ¡Mua, mua, 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 mua! Ah, perdón, el sonido ha salido muy pronto. Esa línea fue tan forzada que lo ha confundido. En fin, que vemos una ceremonia de reapertura del restaurante este y... ¿Van a venir los cinco furiosos? Por desgracia no, se fueron a misiones de Kung Fu súper bárbaras. Tigreses enfrenta la banda de pollos de libre pastoreo. Bueno, sigue el rastro del mataco malandrín. No sueltan excusas ridículas de por qué los cinco furiosos no están en la película. ¿Por qué? ¿De verdad costaba tanto traer a los actores? ¿Por qué esta película está tan obsesionada con no gastar? Costó casi la mitad que el resto. ¿De verdad no compensaba invertir un poco en una franquicia que les funcionaba? Bueno, ¿qué seguimos con la trama? El maestro Sifu quiere hablar con Po. Llegó el momento de que escojas a tu sucesor. ¿Sucesor de qué? Un sucesor que será el siguiente guerrero dragón. Oye, una pregunta tonta. ¿Qué? ¿Ya no voy a seguir siendo el guerrero dragón? Exacto. ¿Qué? ¿Por qué cojones harías eso? ¿Por qué de repente Po tiene que dejar de ser el guerrero dragón? Ahora mismo está en su mejor momento. Es fuerte, pelea bien, aprendió a usar el chi. Coño, si sus padres ni siquiera están viejos. ¿Cuál es la prisa? Uwe sí, eligió a un sucesor. Pero eso ya cuando era un anciano y sintió que el momento había llegado. ¿Por qué sacar del plantel a un guerrero que claramente está cumpliendo bien con sus funciones? De hecho, viendo la actitud de Sifu, más parece que lo hace por envidia. Ahora, como Uwe inició a Po como sucesor, ahora él está enfadado y quiere quitarle el puesto aunque sea para dárselo a otro. Ser el siguiente Uwe no es mi destino. Cosa que ya acepté y estoy en paz con eso. En serio, estoy bien. ¿No suena bien? Tú no suenas bien. Yo estoy muy bien. Ok, ok, está bien. Pero es que además, esto no se queda en que Po debe meditar sobre quién podría ser el siguiente guerrero dragón y tomarse su tiempo para elegir al candidato. Al día siguiente, organizan audiciones para que la gente se presente al puesto. Así que... Todo el misticismo que había detrás de la elección de Po, todo ese rollo de esperar a que el destino te mande a la persona adecuada y de tener paciencia, todo lo que ocurrió en la primera película, donde Po no era apto pero aprendió y demás historias, ahora vale mierda y escogemos al siguiente con un concurso de talentos. Concurso en el que puede entrar cualquiera. Era tan complicado verse aunque fuera la primera película. Ni siquiera voy a pedir que se vean todo el contenido. Yo la serie ni siquiera llegué a prestarle atención. Pero qué menos que verse cómo empezó todo para captar el concepto. Carajo, si para hacer este vídeo he tenido que verme esta película dos veces. ¿Cómo puede ser que señores que cobran millones por hacer una película oficial no sean capaces de investigar de dónde viene aquello con lo que trabajan? Esto incluso iría contra el personaje de Sifu. ¿Cómo es posible que se tome tan a la ligera la sucesión del guerrero dragón al punto de estar dispuesto a entregársela a un random que se ponga a partir fruta en una plaza? Toda esta trama carece de sentido y se caga en lo establecido en películas anteriores. Y es uno de los puntos centrales de la película. Total, que Po no elige a nadie. Lo cual pareciera que nos quieren vender como una decisión infantil y egoísta. Pero realmente está siendo el más responsable. No era y no debería ser algo tan simple como señalar a un pavo que puede partir una piedra con la cabeza. Sifu se lo lleva para darle la charla sobre que el momento de elegir y las semillas que germinan para que pueda crecer un token que cambie a un personaje... ¡Que pasamos a un chiste! Si yo soy la voz interior de Po, ¿quién eres tú? Ah, soy la voz interior. ¿Interior? Pues ¿cuántas voces hay allá adentro? Mejor ni pregunto. Esta tierra la comezón. Espectacular, seguro que el remate no será estúpido. Y de repente ve como alguien se cuela en el templo. Alguien que claramente no estaba tratando de esconderse. Pues nos ponen una rutina cómica donde este nuevo personaje roba cosas. Mientras Po no se entera hasta que se entera. Ni siquiera hacían nada especial para hacerlo más gracioso. Y por cierto... Entiendo que una de las características de Po es que es torpe y tal. No es el típico protagonista de película de Kung Fu. Pero llevamos ya cuatro películas. Creo yo que estaría bien que lo mostrasen más habilidoso. Incluso si quieres poner alguna escena donde algo no le sale bien. Porque es que llega a sentirse como que el personaje no ha progresado desde la primera película. Y teniendo en cuenta como un tema importante es la sucesión y que entreña a la siguiente generación. Además de que un punto importante en la película anterior era convertirse en maestro. Hubiera estado bien poder verlo por fin como alguien capaz. Quizá hacerlo más mayor para que además se sienta como que ya lleva años siendo el guerrero dragón. Pero no. Lo que tenemos es a Po siendo el mismo personaje que en las películas anteriores. ¿Por qué innovar? Y se viene la pelea que... Ok... Tiene un par de movimientos que molan y la verdad, viendo hacia dónde va esta película me sorprende que poganase. Pero en fin, ¿qué tenemos a la zorra esta? Y no es un insulto, literalmente lo es. Muy astuta zorra. Lo dijo él, no yo, que es como habilidosa. Y la encarcelan. ¿Cómo se convirtió alguien como tú en guerrero dragón? Podrás resolver ese misterio en tus dos años en la prisión del Valle de la Paz. ¿Prisión del Valle de la Paz? Suena como guardería. Es guardería los fines de semana. ¿Qué? Ok, es un chiste, lo pillo, pero... Los chistes tienen que tener sentido. Entonces aparecen las cabras de hace 15 minutos. Y sí, todo esto ha ocurrido en 15 minutos. Como que a la película no le gusta descansar. No vaya a ser que la gente pierda la atención. Y le dicen a Po que Tylon está aquí y eso. Así que Po va a investigar y... ¿Cuál era el propósito del principio? En serio, si iban a hacer que todo fuese tan obvio, ¿para qué tratar de vender que Tylon ha vuelto? Pues Po va a hablar con la zorra para que le dé información ya que sabe cosas. No tengo tiempo para juegos. Tylon está suelto en el Valle de la Paz. ¿Has visto las huellas? Está claro que no es Tylon. Escamosa, mentirosa. De mirada luminosa estoy hablando de... La camaleona. Hermano. Podrían haber creado un misterio sobre qué está pasando, con giros interesantes. Pero en su lugar han desvelado todo al principio. Y ni siquiera hacía falta. Ya no porque el misterio estaba construido con el culo, sino porque vimos el trailer. Esta mierda es estúpida. En fin, que la zorra acepta ayudar a Po a encontrar a esta camaleona. Ella va a ser la traidora, ¿verdad? Es en serio. Ya la primera vez que vi esto, lo deduje en esta escena. La tía esta que aparece de la nada, sabe a detalle qué está pasando y dónde encontrar a la villana, y encima acepta ayudar al protagonista así de fácil. Lo va a traicionar. Pero entonces aparece Sifu, que no está contento. Hay una hechicera, cambia forma, suelta y... Ese es un trabajo para los cinco furiosos. Pero no están. Y alguien tiene que proteger el Valle de la Paz. Mira, sé que los cambios son difíciles. ¿Pero qué hablas? ¿Tú has oído? Que hay que parar a una loca que está atacando a la gente y viene a por vosotros. ¿Por qué está tan en contra de que Po haga algo? Aunque vaya a dejar de ser el guerrero dragón, aún lo es por el momento. Y esto es una amenaza prioritaria. ¿Qué quieres que haga? Que seleccione a alguien que no conocéis para que vaya a una misión en la que os jugáis... ¡Todo! Pues Po suda de Sifu. Normal, está insoportable en esta película. Es decir, pasó de ser el maestro estricto que se exasperaba con la estupidez del protagonista a ser un amargado envidioso que le da igual todo porque lo importante es que Po abandone su puesto y se vaya, no sé, debajo de un árbol a sentarse. Y pasamos a una escena donde Po y la zorra participan en una tradición ancestral forzar una química inexistente la cual consiste en Po diciéndole que robar está mal y ella repitiendo que Po es muy bueno. Y cortamos. Con el apetito de mil depredadores y su comida favorita es el panda. ¿Cómo es posible que todo Dios esté enterado ya de la existencia de la camaleona? Sí, están ahí los soldados que oyeron de ella pero aún así deberían hablar sobre ella que alguien más los oyese y que la bola de nieve siguiese creciendo pero que estén ahí hablando sobre eso ya contando historias inventadas y que los de la mesa de al lado estén en la misma entiendo por dónde va la escena pero no la han ejecutado bien. Se supone que esto es para aumentar el miedo de los padres pero para empezar ellos ya saben que Po se va a enfrentar a una hechicera cambiaforma no hace falta esto pero si querían hacerlo sería tan fácil como que el conejo ese contase la historia Ping la oyese y se asustase más preguntándole de dónde ha sacado eso le dicen que de los guardias y la historia continúa al menos no se sentiría tan raro y cortamos otra vez para ver una reunión de criminales que han sido convocados por la camaleona que resulta que controla una ciudad y obliga a la gente a pagarle tributo incluido los criminales lo que pasa es que estos criminales están hablando sobre traicionarla mientras están en su palacio rodeados de sus secuaces y pudiendo ella cambiar de forma ¿Sabéis? Mejor no tratéis de tomar el control no sois lo suficientemente inteligentes para mandar Total Plot Twist Resulta que el cocodrilo era la camaleona Sorprendeos un poquito que los guionistas se tiraron toda la noche en vela para escribir esto pues obviamente está enfadada y se transforma en elefante Tai Long se presentó en una cárcel de máxima seguridad encadenado y con clavos para suprimir su poder y aún así logró escapar sin ayuda y derrotando un montón de rinocerontes Shen se presentó enfrentándose a tres grandes maestros luchando con facilidad y elegancia y luego rematando al último con un cañón Kai se presentó derrotando a Uwei y demostrando un gran manejo del chi la camaleona se presenta empujando a un tipo por las escaleras Compañero este personaje tiene algunas de las habilidades más rotas de la saga y un potencial infinito para las escenas de acción Tienes que intentarlo para darle una presentación tan cutre y tan decepcionante ¿Cómo la cagas de esta manera? Esto no se ve genial no se ve intimidante no nos habla del personaje tampoco hay mucho que decir adelanto Esta es una de las presentaciones de villanos más olvidables que he visto y volvemos a cortar ¿Me vas a dar la mitad de tu galleta porque eres muy bondadoso? ¿Cuál es el truco? ¿La trampa? ¿El chanchullo? ¿El chanchu qué? Sí, la tranza el chasco la treta ¿Quieres la galleta o no? Es una galleta Esta se supone que es una de las múltiples escenas que supuestamente tienes que recordar cuando esta zorra tenga un cambio de corazón después de traicionarlo Pero... Es una galleta Y no es como que lleven días sin comer Y cortamos nuevamente Está esta película hecha por tiktokers porque estoy viendo mucho déficit de atención en el proceso de producción Y vemos a los padres de Poe que salen a buscarlo ¿Siquiera saben a dónde iba? La verdad tampoco me importa Son más consistentes de lo que ha sido Sifu Y estos dos son lo más divertido de la película ¡Me vale! Volvemos a cortar a Poe y la zorra La escena de antes fue inútil Si quitasen todas las partes inútiles esta película no duraría más de una hora En fin Que están buscando una forma de llegar a Ciudad Junípero que es donde está la villana Y para eso se acercan a un bar que es... Bar cliché lleno de criminales Como que a este punto te empieza a parecer una película bastante genérica En la taberna donde asumo que sonará esta canción La zorra se dedica a estafar gente con la típica de No sé jugar a esto Tío Si estás apostando y alguien que dice no saber jugar quiere jugar igual deberías sospechar Uno pensaría que después de 2894 películas ya hubiera quedado claro Mientras tanto Poe intenta conseguir un barco con alguien que es capaz de hacer un buen chiste ¿Podemos volver al doble de precio? Tienes un trato Perfecto ¿Le doy la mano a él o a ti? Y... Escena de acción caricaturesca Pues venga Estás a salvo Mucho mejor Venga acá Salvado No dejes de revolver Ok Ese chiste le damos un pase Lo llevan construyendo desde hace un rato Y está simpático Bueno Pues pelea que sinceramente comparada con otras de la trilogía inicial pues no es mucha cosa Está bien Secas Tiene algún momento chistoso Pero nada especial Podría ser bastante mejor Pues se pegan con esta gente Hasta que Poe utiliza el chi Ese que aprendió en la película anterior Y que por supuesto evitará usar a toda costa en esta Esta mierda estaba rota ¿Os acordáis? Pues acaban saliendo por una pared Y como cojones está la zorra aguantando de Poe Pero no pasa nada Porque caen justo en el barco donde iban a viajar Y justo el capitán está ahí Estaba arriba durante la pelea ¿Qué? El caso es que zarpan hacia Ciudad Junípero Donde los esperan los épicos campeones que donan al canal Ayudándome a seguir con los vídeos Como por ejemplo el próximo que será el final del resumen de esta película Así que suscribíos y dadle a la campana para estar enterados de cuando sale Pero revisad igual que YouTube nos suele avisar Ahora os dejo otro vídeo bien chistechante y mi canal secundario ¡Hasta luego!